No contesta, estoy cansada. ¿Qué son estas horas de llegar? Otra vez. Sí, otra vez, otra vez usted. No, no, ya está bueno, ya está aburrida. Lárguese, lárguese. Mira la hora que es. Sí, muy bonito pues, a esta hora. No, pues me voy, la dejo. No, lárguese, lárguese. Ya no quiero nada más nada, usted lárguese. Ahora que me siento libre, que no tengo quien me friegue, sirvan que voy a beber. Ya puedo gastar mi plata en lo que quiera y como sea, ya nadie me va a joder. Ya no está la cantaleta que me tenía de maleta y por eso viví amargado. Hasta que me resolví, cojichiros y me fui. Y hoy soy feliz separado. Hasta que me resolví, cojichiros y me fui. Y hoy soy feliz separado. Que traigan botellas de aguardiente o ron. Porque tengo alegre este corazón. Que vengan mujeres aquí por montón. Que estar solterito pa mí es lo mejor. Hágale duro, Alfredo Sosa. Esa vida de casado es aburrido, es amargado, eso no lo vuelvo a hacer. Así aparezca una viuda bien parada, bien platuda, pero no vuelvo a caer. Ahora que gozar yo puedo, porque ya no tengo enredo. Digan pues, ¿pa' dónde soy? Que si está corto el dinero, pues empeño hasta el sombrero, pero a parrandear me voy. Que si está corto el dinero, pues empeño hasta el sombrero, pero a parrandear me voy. Que traigan botellas de aguardiente o ron. Porque tengo alegre este corazón. Que vengan mujeres aquí por montón. Que estar solterito pa mí es lo mejor. Que no lo puedo tener sin amor. Que no lo voy a dar, pero a parrandear me voy a cantar a la luz. Que no lo voy a cantar a mi amor. Que no lo voy a cantar a mi amor. Gracias por ver el video